¿Qué te saca la suavidad? Bueno, lo peor que me pueden hacer es no escucharme. ¡Ay, mi hijo! Esa prueba de palabras. Le rebotan. Te juro, un día me enojé tanto que agarré el MP3, le borré toda la música y grabé las cosas que le digo que no me escuchan. Por favor, ordená un poco tu habitación. ¿Cómo te fue en el colegio? Abrigate. No comas todas esas porquerías. Sí, me rayé. Pero por lo menos me escuchó. Piel Suave. Para mujeres que a veces no son tan suaves. Línea de jabones Duc con extracto de seda.